¿De qué tú piensas de la pelea de Vargas que habló mucho y lo noqueató en el primer round? Sí, pues siempre lo dije que estaba joven, estaba muy joven y yo creo que todavía tiene mucho recorrido. Ya tengo 32 años, por eso sé que no hay que estar hablando mucho, pero es parte del juego, es parte de su manera de ser y está bien. Creo que ojalá que le vaya muy bien. ¿Y qué es la próxima pelea que tú quieres por decir en tu carrera ahorita? Ya nos dijeron, ya es 100% que vamos a ir por el WBC, lo tiene Taylor, no sabemos qué va a hacer en febrero con el título, pero de seguro es del WBC, no sabemos con quién. Pero Taylor está hablando mucho de Gervantes, pero tú crees, esa pelea no, mucha gente dice que no se da, ¿crees que tienen la oportunidad a ti? No, no se da, lo que pasa es que yo soy mandatorio, a mí me tendrían que pagar un dinero si ellos pelean por el WBC, yo soy el número uno en la WBC, después de la pelea que Taylor va a hacer, él tiene que pelear conmigo o dejar el título acá. Y si no, ¿qué haría? ¿lo forzaría, verdad, básicamente a pelear? Sí, lo forzaría, sí. Si no, te tiene que pagar un placer. Que lo deje, ajá, que lo deje el título o que si va a pelear, que lo deje, no aceptaría el dinero, yo quisiera pelear ya por él, ya tengo 32 años, ya ahorita pelear por el título. Ok, mucha suerte, gracias. Gracias. Gracias.